Ahora Alejandro, ¿es suficiente con el pago de sueldo en tiempo y forma, el equilibrio en los números para decir que es un municipio ordenado o hay otras situaciones de las que debe ocuparse el municipio y tiene frentes que debe estar conteniendo? Yo creo que se podría avanzar en distintos frentes en los cuales muchos de nuestros vecinos y contribuyentes que están al día con sus impuestos buscan y pretenden algo más del municipio. Entonces ese algo más tenemos que brindárselo y tenemos que reflotarlo como lo teníamos en una época, lo logramos tener. Hablaste de una proyección de trabajo en equipo, ¿no la tienen hoy? Hablo de mi percepción, noto en algunos casos en particular, las figuras son muy individualistas y creo que lo que hay que lograr es que por más que el intendente no esté en un punto o en algún tema en particular se tiene que entender como que es de la gestión municipal. ¿Delegó mucha responsabilidad Don Garato sobre la figura de Matías Tasseta? Es posible, sí, es posible que sea uno de los motivos, pero no estoy pensando particularmente en esa situación en particular, estoy pensando en la situación en particular de cada una de las secretarías. Es como que en algunos momentos se nota que trabajan en forma aislada y la idea justamente es que deje de serlo así. El contador Tasseta asegura de que si estos cambios se dan, él deja el cargo. ¿Sentís que lo vas a convocar en caso de darse esta situación, Alejandro? Mira, las decisiones personales uno no las puede cambiar. Obviamente si hacemos futurología y me toca el día de mañana asumir, tendré que charlar con cada uno de los secretarios en forma individual y en forma grupal. También tengamos en cuenta la situación que tenemos, que al tener, estaría quedando una banca menos en el Consejo Deliberante, entonces tengo que analizar la situación de quiénes serían o cómo quedaría compuesta la situación del Consejo Deliberante también. Hubo un quiebre entre dos figuras políticas muy representativas en el Ejecutivo y a vos que te toca estar en el Poder Legislativo con el Intendente. ¿Se dio tal vez esa situación de quiebre en aquel momento donde vos dabas a conocer la posibilidad de un Alejandro Wenger como candidato? Creo que sí, fue más o menos la época en la cual empezó a haber mayores diferencias. No voy a culpar al Intendente, pero por ahí hay gente que está en su entorno que le molestaría mucho más que esté sentado yo o que tuviese, digamos, el apoyo yo que otra persona. Gracias. 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 Gracias.